¡Aquí, a la orilla! ¡Ele mamita! No, no muy adentro, ten cuidado. Porque vienen las olas muy fuertes, les vaya a pegar en la cara. Siéntense, siéntense. Sentaditos. No, porque de allá vienen las olas y te va a pegar en la nariz. Por eso mejor siéntate que te pegue aquí nomás. Siéntate, siéntate. ¡Mamita, viven las olas! ¡Mucha, puta, puta! Agárralo, 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 agárralo. ¡Mucha, puta, puta! ¡Mucha, puta! ¡Mucha, puta! ¡Mucha, puta! ¡Vamos allá! ¡Está muy grande! Esa cara Así como papi, así como papi Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate ¡Uh! Papi, eso no está bien Anda mami, corre Una vez más allá, corre ¿Ya viste? ¡Mami! ¡Mami! Hazte a un lado, mi amor ¡Ay! ¡Se golpeó su nariz! ¡Mami! 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 Hazte a un lado, papi ¿Estás bien, niña? ¿Estás bien? ¡Que te pegas así! ¡Mamá! ¡Mamá! La dejó nomás Está con una hermanita Está con una hermana Gracias por ver el video.